Por su parte, las autoridades refuerzan la seguridad para garantizar la tranquilidad y movilidad durante el plan retorno de este puente festivo. Vamos con Melisa Lozano, quien está desde la Terminal del Sur con más información. Melisa, muy buenas tardes y adelante. Laura y televidentes, muy buenas tardes. Pues hasta ahora la movilidad de los que ha sido viajeros, tanto en la Terminal del Sur como en la Terminal del Norte, ha sido totalmente normal. No se ha presentado ningún tipo de inconvenientes, pero recordemos entonces que durante los puentes festivos, la Policía de Carreteras refuerza los operativos en las diferentes vías del departamento, exactamente en los seis ejes viales, para prevenir entonces cualquier tipo de accidente o inconveniente. Hablamos entonces con los viajeros de aquí, de la Terminal del Sur, de cómo encontraron las carreteras y eso fue lo que nos respondieron. Todo tranquilo, muy buen servicio. Excelente, un 10. Como siempre, las vías muy buenas, gracias a Dios, pues fue un viaje sin complicaciones algunas. Excelente. Ahí tenían entonces ustedes el balance que nos entregaron los viajeros, un balance positivo de cómo están entonces las carreteras del departamento de Antioquia. Vale la pena entonces recordar cuáles son las recomendaciones que en estos casos, en puentes festivos, hacen las autoridades de carreteras. Para quienes pretenden devolverse a Medellín en vehículo particular, revisar bien la parte mecánica de sus vehículos y también la documentación legal de los mismos. Y para quienes pretenden retornar a la ciudad por medio de transporte público, acercarse a las diferentes terminales una hora antes, así asegurar su equipaje y su respectivo tiquete. También, si de pronto en las carreteras encontramos algún incidente, hacerlo saber a las autoridades por medio de la línea 123. Por ahora, Laura y Televidentes, esta es toda la información desde la Terminal del Sur, yo me despido. Soy Melissa Lozano para Noticias Telemedellín, 20 años con voz.